Muy buenos días a toda la afición de Ipica TV y bienvenidos a otro show de pronósticos, esta vez para la jornada selectiva en Laurel Park, hoy con 5 stakes, una jornada de 9 carreras y 5 son stakes, así que vamos a tener mucha emoción y buena acción y buenas carreras en Laurel Park y vamos a ver los tickets de Ipica TV para esta jornada selectiva en el Ipormo en Maryland, van a aparecer en pantalla en breve segundo, ahí está el Early Pick 5 por 36 dólares y tenemos una base en la segunda, se trata el número 5, Ronson Rally, improvisando con esta base para abaratar el costo del ticket y vamos a ver el ticket del Pick 6, un ticket por 64 dólares con 80 centavos y el número 2, Saguaro Row, el número 2 es la séptima, es la base de Ipica TV para el Pick 6 de Laurel Park, 64 con 80, repito el total del ticket y vamos a pasar al pronóstico, la cuarta carrera de Laurel Park, el del John Campbell por 100 mil dólares en una milla y un 16 y tenemos tres selecciones para esta carrera, el número 6, el ejemplar Monon Gajela con Irado Ortiz Jr. para el establo de Jason Service, un ejemplar que viene corriendo en stakes similares a este y incluso en eventos de grado, ganó un grado 3 en Momo del año pasado, este es un caballo que va a correr colocado y va a caer con mucha fuerza en el tramo final, sus grandes rivales, el 4 son Dave Jones, el hijo de Smarty Jones, un ejemplar con una campaña muy buena de 25-10, este es otro que corre colocado y cae con fuerza en testar en tener el hermano Jason Service, John Service, un ejemplar muy peligroso en esta carrera y cerramos con Always Mining, el campeón local, un caballo que lleva de 11-8 en Laurel Park, un ejemplar con mucho chance, muy batalló este hijo de State First y esos tres para asegurar 6-4-3, pasamos a lo que es la quinta carrera en Laurel Park, es de White Country Stakes por 100 mil dólares, aquí inicia el Epic Five y ahí está el ticket de Epic ATV por 54 dólares, un ticket con el número 2 Saguaro Row en la séptima como base y esta quinta carrera la vamos a resolver con 3 selecciones, Bella Aurora, la número 1 la de Michael Trombetta nos agrada bastante, viene de ganar con contundencia en un recorrido similar a estos 7 furlong de este Stakes, pensamos que nuevamente pudiera sacar provecho de la velocidad que hay en esta carrera, la número 5 Miss Maritza, un ejemplar que es muy rápida, con José Lescano a bordo, esta es una yegua que ha ganado en Belmont Stakes, así que muy peligrosa si la dejan controlar la velocidad, Princess Caddy, un ejemplar que viene en ascenso, ganó de manera extremadamente contundente en su última stage de Daya Lynn y todos sabemos que Claudio González entrenador que cuando pone sus ejemplares a tono es difícil derrotarlo, lo estoy colocando como sorpresa y los que puedan colocar uno más en los tickets, háganlo, la número 9 Bank Rock on the Beach con Irado Ortiz Jr., es verdad que solamente ha corrido una vez que fue en julio del año pasado en Monmouth cuando debutó ganando, pero Jason Service sabemos la calidad de entrenador que es y pudiera tener esta yegua a punto para sorprender en este stage, así que 1, 5, 6 y 9 las selecciones en la quinta y vamos a la sexta, inicio el late pick 4, el late pick 4 con Saguaro Rowe, el número 2 es la séptima como base para Ipica TV y vamos a pronosticar esta sexta carrera que es el de Miracle Wood por 100.000 dólares esta carrera, muy pareja, el número 3 en primer término es Dreams on Tall, viene de ganar en Pass Racing por 14 cuerpos este ejemplar, disparado en la recta final este hijo es Marty Jones, otro de Jones Service y este lo lleva Irado Ortiz, primer chance, segundo término vamos a indicar el número 1, Lebda, con Alex Sintrón, un ejemplar que en el Irakua a grado 3 llegó tercero, un ejemplar del que se esperaba más al inicio de su campaña, este es Nieto Ipindi, lo estamos colocando con opción para la victoria, Albert Park, el número 5 con José Lescano, el de Michael Sintrón, viene de escoltar a Allianz Lucky Charm en el Pasco State en Tampa Bay Downs, un ejemplar que va a correr detrás de la velocidad y se le pudiera presentar la carrera y New Commission, el número 4, un ejemplar muy rendidor, viene a llegar quinto en el Withers y previamente había llegado segundo el Lord en este recorrido, así que estos 4, 3, 1, 5, 4 y pasamos a las carreras estelares, vamos a la séptima, es el de Ron Happy Barbara Fritschi, un grado 3 en 7 Furlongs, aquí corre la base de Ipica TV, la yegua Saguaro Row con José Lescano, este viene de ganar en gran forma, un stay en Aqueduct, previamente había llegado segundo en un grado 3 precisamente en Aqueduct y antes otro stay en Aqueduct, una yegua que corre en rush en la curva y anda en gran forma, yo veo muy complicado que la puedan contener en esta carrera, los que quieren multiplicar tienen las opciones de Need Supervision, la número 6 con Fergan Lynch, un ejemplar muy rendidor que tiene buenas figuraciones en eventos selectivos y la número 1, Anast Bandit que es la campeona local de Laurel Park, una yegua rápida y que tratará de hacer oposición a la invasora Saguaro Row, así que el 2 como base en la séptima carrera, pasamos a la octava, es el de General George, un grado 3 por 250 mil dólares y vamos a indicar 3 selecciones, Firenze Fire, el número 6 con Irado Ortiz Jr. de Jason Service, viene de ganar 2 stay de manera consecutiva, previamente la Breeders' Cup Spring había llegado quinto y antes, segundo a nariz de Imperial Hint, un caballo que es muy batallado, este hijo de Poseidon Warrior, sin embargo lo voy a acompañar con el número 4, Still Having Phone, un caballo que atropella durísimo en estos tiros cortos y hay mucha velocidad en la carrera, yo pienso que él va a correr esta vez colocado y va a volar en el tramo final y cerramos con el número 8, Tiz Heed the One, con Trevor McCarthy, un ejemplar que está corriendo muy bien en su más reciente, va a correr colocado y repito, hay mucha velocidad, si Firenze Fire no logra controlar la punta de la recta final, estos dos van a venir volando y pudieran sorprender, 6, 4, 8, buscando buenos dividendos en la octava y pasamos a la última, un Allowence en 6 furlongs, la distancia, cierre de jornada de Laurel Park y 3 selecciones, Stroll Smoking, un ejemplar muy rápido, va a aprovechar la distancia corta y su velocidad para tratar de unir partida con llegada, el número 6 en segundo término, el ejemplar Absolve, lo bajan de distancia, pero también luce bajado de nivel de cierto modo, ha corrido contra buenos caballos y Claudio González coloca a Alberto Burgos, 7 libras menos peligrosa la atropellada de este caballo y Major Flirt, Major Flirt, quise decir el número 5 con Horacio Caramanos, ayer Horacio ganó 3 carreras en Laurel Park y este caballo anda corriendo muy bien, él lo conoce a la perfección y pudiera sorprender la última, 2, 6 y 5 en la semana, vamos a ver los tickets de Ipica TV una vez más, en pantalla, 36 dólares el Ipica TV, Ronson Rally, el 5 en la segunda es la base de Ipica TV, vamos a ver los tickets del PIC 6 por 64 con 80 y Zaguaro Row, el 2 en la séptima la base de Ipica TV para el PIC 6, para el Ipica 5 que van a ver en pantalla por 54 dólares y para el Ipica 4 que aparecerá ahorita, un ticket por 18 dólares bien económico, así que los invitamos a estar en sintonía de Ipica TV, en breve inicia la jornada en Goldstream Park con 12 carreras, un millón garantizados en el Rainbow PIC 6, además el Royal Delta Stakes y también Laurel Park 5 Stakes y luego Golden Gate Field y Santanita Park a través de Ipica TV